Caen piedras en la ciudad Hoy vamos a comenzar De nuevo, otra vuelta más Hoy vamos a celebrar Deshaciendo la soledad Vamos a fabricar Deshaciendo la realidad Vamos a levantar Escuchamos la señal Lo esencial en el viento Giramos y comienza a hablar La señal en el viento Dando vueltas sin parar Vamos a brindar Abancharnos hasta el agua Hoy vamos a festejar Escuchamos la señal Lo esencial en el viento 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 Lo esencial en el viento